Nosotros no, nosotros no, aparte venimos por la pelea que estamos haciendo ahora por el sector derbatero que es los tareferos ya, viste. Hoy incluso tenemos una reunión en el ministerio en donde vamos a apretar ahora para que hagan los controles que el INE se va a controlar. Y bueno, a las tres de la tarde estamos invitando por los productores en San Vicente. En San Vicente es donde viene el precio del tarefero y de los productores porque es lo que nosotros hablamos. Los demás por ahí vienen a protestar para hacer política, pero nosotros dentro de todo con el gobierno provincial logramos lo que queríamos lograr, que era cobrar la interzafra de los compañeros, cobrar la interzafra de los compañeros y que realmente podemos después seguir avanzando para el año que viene, ver qué podemos hacer. Hoy vos podés ver en las tarjetas sociales nomás, todo salió el nombre del tarefero, ahora ¿quién el tarefero ganó? Nadie. Entonces hoy todos usan el nombre del tarefero para beneficio de los demás. ¿Quién es el que regula la tarjeta? Y no sé, a nivel nación es lo que regula, pero el convivio que hizo fue la gente del país, la gente del país. Entonces todo hoy salta, salta en nombre del tarefero. Ahora, ¿el tarefero qué tiene? Vos mirá en los medios y todo el mundo peleando por el tarefero. Ahora, después tienen sueldo, tienen planes, tienen un montón de cosas. ¿El tarefero qué? No tiene nada. Entonces yo creo que no es justo lo que todos usan el tarefero. Por eso queremos, desde la vuelta pasada, gestionamos con el gobierno de la provincia, queremos ya nación, ¿sabes por qué? Porque dice que en nación figura el SITAJ, el sindicato de tarefero, porque si no, no ganaban nada. Y acá los tareferos, ¿qué tienen? Y es lo que yo dije siempre, nunca peleamos nada, nunca pedimos nada, si no es para el tarefero. Y aparte, digo una cosa para ustedes, yo siempre exigí en Jardín América, pueden preguntar a todo el mundo, no va nadie a retirar un bolsón de mercadería, si no lleva recibo y documento, porque esa es la realidad. Si vos no tenés documento, y no sos trabajador, papá, y así... Y esta gente que se instala aquí en la plaza, ¿a quién responde? ¿A sectores políticos quizás? Y tiene que ser, o ustedes saben que hoy hay mucho vividor, porque junto a un grupo de gente, va y después cuando saca su mérito se va, ¿y quién sufre? Para los trabajadores, porque todo el nombre del tarefero, todo el nombre del tarefero. Mira, ahora hicieron 500 asociaciones por ahí, ¿entendés? Pero ¿para qué? Yo creo que para beneficios propios, porque si nunca hicieron nada, ¿cómo ahora van a empezar a ser recién?